Buenas tardes, hoy estamos reiniciando este camino de formación, sobre todo a nivel bíblico y también doctrinal. Hoy continuamos con los libros del Antiguo Testamento, iniciando con el libro de Josué. Este libro en hebreo se conoce como Sefer Yesua, es el primer libro de los Nebí, es decir, la segunda parte de las tres partes que divide el Tanaj, y el sexto libro del Antiguo Testamento. Se encuentra ubicado entre el libro del Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco, que termina con la narración de la muerte de Moisés a las puertas de Canaán y entre el libro de los jueces. ¿Por qué es importante conocer este libro de Josué? El libro de Josué relata la entrada de los israelitas a la tierra prometida, bajo el liderazgo y acompañamiento del profeta Josué, sucesor de Moisés al morir. A medida que se estudia este libro, aprendemos principios que nos pueden ayudar a tener valor y ser fuertes en medio de la oposición. Veremos que ya para entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel, después de estar casi 40 años en el desierto, también tuvo dificultades para poder llegar y poder establecerse en esa tierra. También se puede aprender lecciones de los éxitos que alcanzó el pueblo hebreo a causa de su obediencia a Dios, y también de los fracasos que experimentaron a causa de su desobediencia. ¿Quién escribió este libro? No se sabe con certeza quién escribió el libro de Josué. El libro recibió su nombre por Josué, su personaje principal y sucesor de Moisés, cuando el profeta del Señor, lo llamó en Números 27 del 18 al 23. Cerca del final del ministerio de Josué, después de que los israelitas habían entrado en el convenio de no servir a dioses falsos en la tierra prometida, el narrador del libro de Clara escribió a Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, Josué 24-26. Este pasaje podrá indicar que Josué escribió por lo menos una porción del libro que lleva su nombre. Como muchos de los profetas del Antiguo Testamento, el ministerio de Josué presagió simbólicamente el ministerio de Jesús como hijo de Dios. Así como Moisés en su papel de profeta, legislador, mediador y libertador, fue un modelo de Jesucristo. También Josué, que llevó a Israel a la tierra prometida, fue un símbolo de Jesús, que lleva a los fieles a la suprema tierra de promisión, que es el reino celestial. ¿Cuándo y dónde se escribió este libro? Existen varias opiniones acerca de cuándo se escribió el libro de Josué. Algunos detalles dentro del libro de Josué sugieren que pudo haberse escrito durante el tiempo en que vivió Josué, tiempo que muchos eruditos datan entre los siglos XV y XIII antes de Cristo. A poco después, por ejemplo, Josué 6.25 declara que Rahab, a quien se salvó en Jericó, habitó entre los israelitas hasta hoy, lo que indica que Rahab y otros contemporáneos de Josué aún estaban con vida cuando se escribió este libro. El libro se escribió posiblemente en la tierra de Canaán en el siglo XV antes de Cristo. ¿Cuáles son algunas características distintivas del libro? Primero, el libro de Josué es una continuación de los cinco libros de Moisés, es decir, lo que nosotros conocemos como los libros del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y describe cómo el Señor ayudó a los israelitas a obtener la tierra prometida. Recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida ni tampoco llevó hasta el final al pueblo hebreo, ya que su experiencia de duda en la fe en Dios, de que les iba a proveer de lo necesario, sobre todo del agua en la roca, lo llevó a no merecer entrar a la tierra prometida después de todos esos años. Por lo cual, quien lo sucedió en el mando fue Josué. De ahí que este libro completa toda la travesía del pueblo de Israel para poder llegar a esa tierra prometida. El relato de la conquista muestra que a medida que los hebreos obedecían los mandatos del Señor con exactitud, Él los hizo salir victoriosos sobre sus enemigos. Muestran varias batallas que siguieron este pueblo hebreo para ir conquistando los pueblos que ya estaban establecidos en Canaán. De ahí el que se puede decir que la obediencia a Yahvé le llevó a la victoria. Los dos capítulos finales del libro que son Josué 23 y 24 recalcan la importancia de servir al Señor en vez de a los dioses falsos en la tierra de Canaán. Recordemos que en Canaán, como decía el libro del Génesis, es donde estaba sepultado Abraham y su esposa. Y también recordemos que ahí se encontraban pues distintos cultos a distintos dioses, por lo cual podrían caer nuevamente en la idolatría como habían sucedido a los pies del Sinaí. Por eso hacen este juramento a Dios, diciéndole que no servirán a otros dioses falsos, sino solamente al único y verdadero Dios que es Yahvé, quien les salvó de Egipto y les llevó a esta tierra de promisión que es la tierra de Canaán. Presagiando un problema importante con lo que los israelitas tendrán dificultades en el futuro. Como se registra en el libro de jueces, que es el libro que viene a continuación después de Josué, hablarán de las distintas caídas que tendrá el pueblo hebreo aún después de haber hecho este juramento. Sabemos, como lo dirá también el libro del Eclesiástico, que el corazón del hombre siempre estará con esa tendencia al pecado por la caída de Dan y Eva, que es esa herida que dejó marcada en el corazón de todo ser humano. Por eso, aún con esta alianza y este juramento que hará el pueblo hebreo al entrar a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán, caerán distintas veces, incluso en el propio tiempo de Jesús, veremos cómo las distintas tribus que forman el pueblo de Israel caerán en distintas formas de idolatría. De ahí la importancia de que cada uno de estos libros nos van diciendo esa lucha constante que el ser humano tiene desde que nace hasta que muere, en esa batalla del bien y el mal dentro de su corazón. Por eso, este libro es importante porque nos ayuda a descubrir prácticamente la lucha que toda la humanidad tendrá y que todos por algún momento pasamos, de esa lucha de querer vencer el mal que siempre nos atrae y se nos presenta de diferentes formas para poder seducirnos y poder caer en él. Y también cómo la obediencia a los mandamientos, a la voz de Dios, nos llevará a poderlo vencer. Esto se repetirá en los distintos libros del Antiguo Testamento y lo veremos de manera clara y gráfica en Jesús en el momento de Gexemaní, donde se les presentará también en los capítulos 4 de San Mateo y de San Lucas, donde aparecen las tentaciones. Veremos cómo esa lucha del ser humano, Jesús también la asume para poderla transformar y redimir y salvar. En cuanto a la estructura del libro, podemos organizarla de la siguiente manera. Los primeros seis capítulos que van del capítulo 1 al capítulo 6. Los hijos de Israel cruzan milagrosamente el río Jordán y entran en la tierra prometida. Inician su conquista de la tierra al destruir la ciudad de Jerico. Recordemos que ahí es salvada esta mujer, Rahab, que después es importante dentro de la genealogía de Jesús, ya que ella engendrará a Obed, que será el abuelito del rey David. Gracias a que ella protegió a dos de los, digamos, hebreos que fueron a la tierra para conocer cómo estaban establecidos los distintos pueblos y cómo podían ganar las batallas para poder conquistar. Algo que llama la atención de estos primeros capítulos, si le damos una visión, digamos, espiritual, es que la tierra prometida es un don de Dios, pero que también necesita de la conquista del ser humano. Y esto también nos lleva a entender lo mismo que Jesús nos dirá. El reino de los cielos es un don de Dios, pero solamente los esforzados, es decir, los que ponen de su parte, los que se esfuerzan, los que van transformando su vida y los que se van fortaleciendo la fe, son los que lo alcanzan. Por eso estos primeros capítulos tienen mucha referencia a esos primeros capítulos de los evangelios, donde Jesús va a invitar y va a proponer su estilo de vida para poder alcanzar la promesa de la vida eterna o del reino de los cielos, según el nombre que se le da en los evangelios, a estar con Dios. En los capítulos del 7 al 12, Israel pierde una batalla contra el pueblo de Ahi a causa de su desobediencia. Después de arrepentirse de su desobediencia, los israelitas preparan en la batalla al pelear el Señor por ellos. Ellos obtienen control de la tierra prometida. Esos siguientes capítulos nos ayudan a entender también, o los siguientes seis capítulos, ayudan a entender que también la causa de que no alcancemos esa promesa o que no lleguemos a poder alcanzar ese don de Dios es precisamente por la desobediencia. Y esto también nos lleva a descubrir cómo en los siguientes capítulos de los diferentes evangelios, Jesús también habla de cuáles son los obstáculos que impiden llegar al reino de Dios y que son toda la cuestión que habla acerca de los pecados, también de la desobediencia, sobre todo el principal pecado que nos lleva a perder las promesas de Dios. Recordemos que Jesús propiamente no hablará de Adán y Eva, pero sí hablará que en el principio no fue así. Es decir, desde el principio cuando Dios creó al ser humano, lo creó para poder vivir en plena comunión con Él, pero que la desobediencia le llevó a perder esos dones que Dios le había otorgado. Este mismo tema lo va a desarrollar San Pablo, si lo recordamos, cuando va haciendo esa comparación en la Carta a los Romanos, entre Jesús y Adán. Cómo por la desobediencia de una sola persona entró el pecado en el mundo y por la obediencia de otra persona, que es Jesús, entró la gracia en la vida. Aquí también en estos capítulos se habla precisamente de esa batalla. Por la desobediencia del pueblo de Israel, al verse confiado en su propia fuerza, en sus propias estrategias y olvidándose de Dios, pierden esta batalla y tienen una gran pérdida de vidas, que de hecho los lleva a reducirse a un grupo muy pequeño. Pero a la mitad del capítulo 9 es donde aparece esa experiencia de arrepentimiento del pueblo hebreo que le lleva a pedirle a Dios que le ayude a poder vencer al pueblo de ahí. Y es donde Dios lucha por ellos y así obtienen la victoria. Entonces, estos siguientes capítulos nos ayudan a entender cómo Dios, cuando participa y el hombre obedece a esa intervención de Dios, se alcanza la victoria y la promesa que Dios realiza. En los siguientes capítulos, del 13 al 21, se divide la tierra prometida entre las tribus de Israel. Recordemos que son 12. Sin embargo, no todos los habitantes son expulsados de la tierra. Los israelitas instalan el tabernáculo en un lugar llamado Silo. Algunas ciudades se designan como ciudades de refugio. Es decir, se establece ya como pueblo de Israel en esa tierra prometida, dividida en 12. Recordemos que la única tribu que no obtiene, digamos, un pedazo de tierra o de esa tierra es la tribu de Leví, que se dedicará precisamente al culto. Por lo cual, en Silo es el lugar donde se llevará el culto a Yahvé. Y ahí se pondrá la tienda que Moisés había ya realizado durante su travesía en el desierto, donde estaba establecida el Arca de la Alianza. Por eso, a lo largo de este libro y después veremos en el Libro de los Jueces, cómo cuando el pueblo de Israel va a luchar con los distintos pueblos y desobedece, lleva el Arca de la Alianza como signo de que con Dios o con la presencia de Dios va a vencer. Pero también recordemos lo que decían los capítulos anteriores, que por la desobediencia que tiene este pueblo, lleva a perder varias batallas. De ahí la importancia en conocer también esta enseñanza espiritual que nos dan este libro. Antes de su muerte, Josué exhorta al pueblo a ser valiente, a guardar los mandamientos del Señor y amar al Señor. Él y el pueblo hacen convenio de elegir al Señor y servirlo solo a él. Josué y Eliezer, el tercer hijo de Adorno, mueren al finalizar este capítulo 24. Por lo cual, estos 24 capítulos de Josué nos ayudan a entender, digamos, la batalla que lleva a cabo el pueblo hebreo para poder conquistar y poder obtener la tierra prometida. Y ver también todas las peripecias que encuentran ya al establecerse ahí. Recordemos que la mayor parte de los hebreos que se encontraban en Egipto eran presos o eran aquellos que se obtenían después de las batallas y que muchos de ellos eran nómadas, no eran sedentarios ya para poder trabajar en un solo lugar, sino que precisamente les llevó a ir conociendo esta tierra que Dios les había prometido. Por eso Josué sabe que después de todas estas peripecias que han encontrado para poder vencer en las distintas batallas, poder conquistar esta tierra y poder obtener todos sus beneficios, fue la causa de esta lucha constante que ellos tenían que realizar, pero sobre todo viviendo en plena comunión con Dios, así como Jesús nos va a invitar que solamente con Él podemos vencerlo todo. De ahí el que concluya este libro con esta exhortación a mantenernos fieles a esta alianza con Dios, sabiendo que si obedecemos y que si llevamos a cabo los mandamientos que Él nos pide, podremos alcanzar la victoria. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos sacar de este libro? Primero, enseñanzas espirituales. Este libro sobre todo habla, como lo dirá también San Ignacio de Loyola, de la batalla interior que todo ser humano vive. Es decir, para poder alcanzar la santidad, es necesaria la lucha, el esfuerzo y el constante perseverar aún en medio de las dificultades. Este libro nos enseña precisamente a esto. Entre mayor comunión y fidelidad tienes con Dios, mayores serán tus victorias y alcanzarás la promesa que Dios ha realizado de poder estar en esa plena comunión con Él y la plenitud de vida que es la vida eterna, el reino de Dios o también como le conocemos, el cielo. Una clave que, digamos, reconoce y también propone es la obediencia a Dios como clave esencial para poder vencer toda adversidad y poder conquistar toda situación para poder así alcanzar la promesa de Dios. Otra tercera, bueno, una tercera enseñanza espiritual también es lo contrario, es decir, la desobediencia, el alejamiento y la ausencia de Dios en la vida de una persona le lleva a perder todos estos doles. Por eso, la importancia de no dejarlo, sino que cada día renovar esa comunión y amistad con Dios. Enseñanzas doctrinales teológicas Como decíamos al inicio, Josué es un prototipo de lo que será el ministerio de Jesús en esta tierra. Josué es el que finalmente guiará al pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Jesús será finalmente después, como dice precisamente en la Carta a los Hebreos, que después de Dios habrá hablado a través de los profetas, de los reyes y de muchas maneras nos hablará a través de su Hijo Jesús, que será realmente quien llevará a cabo de manera final nuestra entrada al Reino de los Cielos. Y por eso la importancia de dejarnos guiar por él. Otra tercera enseñanza doctrinal teológica es esta imagen de Josué, que precisamente tiene el mismo nombre o raíz hebrea de Jesús, ya que los dos tienen un ministerio muy semejante, llevar al pueblo o a los hombres hacia la plena comunión con Dios y la exhortación constante a poderlo realizar. Y finalmente una cuestión moral es la fidelidad a una persona, ¿no? En este caso, como concluye el libro, el hecho de caer en la idolatría y de odiar a otros dioses, el pueblo obrero aprendió que perdía mucho en vez de ganar, por lo cual hace esta promesa a Dios de mantenerse fiel a él y de no obedecer a otros dioses. Y eso también nos puede llevar a nosotros a hacer esa opción, como ya también Ignacio de Loyola es la opción fundamental de nuestra vida, a permanecer firmes y fieles a Dios, sabiendo que cuando somos fieles a él y realizamos lo que nos pide, alcanzaremos la promesa de Dios. que ojalá pues al leer este libro lo hagamos a los ojos en la luz de nuestra fe, sabiendo y reconociendo a Jesús como nuestro verdadero Salvador que nos guiará hacia la plena comunión con Dios. Que Dios les bendiga y que pasen buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!